Este es el segundo paso de una gestión que lleva adelante la Universidad de Sudhermos de Florida con el Estado Municipal de San Isidro, que tiene que ver con la elección de dos carreras fundamentales que son para nosotros el caso de la carrera de enfermería y la carrera de todo lo que tiene que ver con la policía local. Así que la carta de intención que acabamos de firmar con el rector y con quien lleva adelante los programas para la universidad es una carta de intención para que en los próximos días ya desde Buenos Aires pueda trabajar en la implementación de estos programas de capacitación. Bueno, primero que nada quisiera dar la gracia al alcalde por esta oportunidad que nos da nosotros participar con él en este proceso de poder educar no solo la enfermera sino el equipo de policía. Vamos a dar unas becas parciales a esos que toman los cursos de nosotros y pensamos que es importante porque queremos que esto pueda llegarle a todo el mundo y que no sea de forma exclusiva. Nuestro norte es el ser humano en todas sus edades y en todas sus circunstancias, desde el momento de antes, desde la panza de la madre, desde el momento del nacimiento, desde el momento de la niñez, desde el momento de la adolescencia, al adulto, la persona con responsabilidad, los adultos mayores. De dedicarnos a la salud, el hecho de que la enfermera, que es el que más está con el paciente, el hecho del policía, el hecho del policía local, que es el que está junto con la gente cuando la gente necesita por cuestiones de prevención, por cuestiones de seguridad. Por eso esa es la importancia cualitativa de lo que nosotros hacemos.